Buscaba mi alma con afán tu alma Buscaba yo la virgen que me fre Besara con sus labios dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer pálida y bella Que en mis sueños me visita desde ni Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra sólera del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentear al mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se verán Los que vierten quizá los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia del rey perdido Amar amar es llevar herido Con un dardo celeste el corazón Es tocar los cinteles de la gloria Es ver tu cara, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies De adoración De adoración De adoración De adoración Y es en el alma llevar la próxima